¿Qué precio tiene? De momento no creo que haya en España de este último modelo de pluma Parker arriba de 4.5. Piense que la han traído en el Clipper, Nueva York-Lisboa, en el vuelo de la semana pasada. Piense que anoche llegó a Madrid, en el Lusitania Express. Y permítame que no le cuente cómo llegó a mis manos, pero he dado mi palabra de guardar secreto. Es un asunto de valija diplomática. No puedo contarle más. ¿Me permite? Ahí está, buen osteogene. Se ve que sabe usted vivir. El ojen es lo mejor del mundo. Estomacal, diurético, irreconstituyente, cría sangre y aleja el espectro de la impotencia. Bueno, Meléndez, ¿cuál es el último precio de esta Parker? ¿Qué precio tiene un Velázquez? Ni se sabe. Doscientas pesetas. Me la quedo. ¿Una copita, Meléndez? Alejemos el espectro de la impotencia. Ni ha venido en el Clipper de Nueva York, ni ha viajado en el Lusitania Express, ni es americana, ni es una Parker, ni... Bueno, ni es una pluma estilográfica. ¿Pero qué dice? Es una burda imitación, que me ha costado doscientas pesetas y un traje nuevo. Claro, porque al artefacto se le ha salido la tinta del depósito y me lo ha echado a perder. Imposible, es un último modelo garantizado. A no ser que la presión del avión, el Clipper vuela... Eso lo va a explicar usted en la comisaría del distrito. ¿Qué insinúa? No, 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 si no insinúo nada. Afirmo solemnemente que usted me ha estafado y que le voy a denunciar. Usted no sabe con quién está hablando. Mire, mire esta solapa que se honra con esta medalla de escautivo. Y no hay que confundir la ex-descautivo con la ex-testerperlista. Hasta ahí podíamos llenar. Muy bien, devuélvame mis cuarenta duros y no se hable más del asunto. No, ya lo creo que se va a hablar. Se va a hablar y mucho. Aquí y en la Fiscalía de Tazas. Pero se va a hablar del aceite. Haremos todo lo que usted quiera. Del aceite. Y de la pluma, Parker. Pues hablaremos.